Nos dirigimos ahora en este momento con nuestro compañero Antonio Lavin, que son nuestros primeros invitados del día. Vamos a ver qué nos tiene por allá, compañero. Muchas gracias, Yunen. Y ya estoy aquí con mis dos primeras invitadas de este jueves, que nos tienen excelentes noticias. Usted no lo deje pasar. Están con nosotros Alicia Torres. Bienvenida, Alicia. Y Dorita Sánchez. Qué gusto tenerte a través, Dorita. Hola, Toño. Buenas tardes a todos. Y el gusto también de saber que vienen con una muy buena noticia, porque hay feria para todos aquellos que estamos buscando hacernos ya de nuestra casita, ya de este patrimonio. Hay una feria de la vivienda y están invitando a todo mundo, ¿verdad? Así es. Es un evento este viernes, sábado y domingo en el Salón de Eventos de la CTM frente a Parque Celaya. Los esperamos viernes, sábado y domingo. ¿Empieza a qué hora del viernes? Mira, empezamos a partir de las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche. Luego continuamos el sábado de las 10 de la mañana a las 8 de la noche. Y el domingo también de 10 de la mañana a 8 de la noche. Esto es para todos aquellos que cotizan Infonavit. Esta invitación, el nombre es Expo Vivienda Infonavit. Desde luego para todos ustedes y para aquellos que no cotizan en Infonavit, pero que quieren comprar su casa, tener el patrimonio de su familia, este es el momento. Los esperamos este fin de semana. Eso te iba a preguntar porque, por ejemplo, en el caso de uno como actor de teatro que no hay Infonavit o no te dan Infonavit, dices, ¿yo también puedo tener mi casa si nunca he cotizado ni un peso en Infonavit, Alicia? Claro que sí, también hay opciones con bancos que nos van a acompañar también este próximo fin de semana, igual que el público al que nos estamos dirigiendo, que nos acompañen. Y muy importante también, una opción que a lo mejor dejamos pasar a veces. Ya Infonavit cuenta con un segundo crédito, una opción muy buena para las personas que ya dejaron, ya terminaron de pagar su primer crédito, su primera casa de Infonavit, tienen una segunda opción, que ocasionalmente es un monto mayor al primero que obtuvieron. Hay algunas condiciones, hay requisitos para tener este segundo crédito, pero mucha gente lo tiene y no sabe que tiene este derecho ahora también. Y hay que informarse porque de repente puede quedarse ahí y no va a llegar alguien a decirte, oye, mira, tienes por ahí esta posibilidad o algo. Uno tiene también que informarse y asistir. Yo he ido a las ferias de muchas cosas, pero nunca he ido a la feria de la vivienda. ¿Qué nos podemos encontrar en la feria de la vivienda? Bueno, desde luego van a encontrar muchísimas opciones para elegir su casa. Todos los desarrolladores, fraccionamientos que hay en Celaya, es una excelente opción para ustedes. Entonces, vayan y elijan su casa de acuerdo a las necesidades de espacio que tengan, de acuerdo a su monto de crédito que tengan, si cotizan con Infonavit. Y si no, como les comentó Licha, hay más opciones. Está lo del segundo crédito de Infonavit, también es una excelente opción, pero acudan con nosotros. Hace muchos años que no se realiza una expo vivienda en Celaya. Esta sería una muy buena oportunidad. Conozcan, elijan y tomen la mejor decisión de comprar la casa de sus sueños, la casa de su familia. Y algo que me gusta de esta feria es que están uniéndose muchos líderes en el sector. Por ejemplo, tú vienes de Residencia de Los Olivos. Alicia viene de Chulas de Bonitas. Y en este punto, pues como que la competencia queda de lado para brindar atención a la gente. Así es, mira, yo soy una convencida, Toño, de que el sol sale para todos. Yo creo que una sana competencia genera una muy buena opción para que los derechohabientes elijan la mejor casa. De acuerdo a las necesidades que tengan, a la necesidad de espacios, de recámaras, etc. Pero creo que siempre un evento como este, el unir fuerzas, el unir todo el trabajo de un equipo de desarrolladores y de todos los que trabajamos en estas empresas, puede generar un evento muy importante que seguramente se va a replicar en los siguientes meses a través de Infonavit. Y algo que a lo mejor estamos muy acostumbrados, por decirlo así, a la mexicana, es que la vivimos como al día. Estoy pagando la renta, estoy pagando la renta y se me hace fácil pagar la renta, pero a veces ese pago de renta lo estoy podiendo invertir en mi propiedad, Alicia. Y esto es algo que ustedes van a ofrecer. Así es, porque a veces, como comentábamos hace un rato, las opciones son muy diversas y ocasionalmente no sabemos ni siquiera cuánto tenemos derecho de nuestra subcuenta de vivienda, cuánto tenemos que podemos aprovechar para nuestra casa. Y si lo aprovechamos, nos acercamos con los asesores y escogemos nuestra casa, podemos hasta pagar menos de lo que hoy pagamos de renta si compramos nuestra casa. Depende de la opción que escojamos y bueno, para eso estamos ahí, vamos a estar este fin de semana para asesorarlos, para ayudarles, no solamente para vender, sino para asesorar más que nada, apoyarlos. Y eso está muy bien, porque de repente uno tiene dudas y te vas con malas informaciones o cuestiones que no son por ahí. Todas las viviendas que se van a ofertar son aquí de Celaya o hay alguien que diga, sabes que yo traigo un desarrollo en San Miguel, en otro lado. Efectivamente, Toño, vienen desarrolladores que tienen vivienda en Salamanca, en San Miguel de Allende, en Villagrán también. Entonces hay muchas opciones, vengan todos nuestros vecinos de las ciudades alrededor, vengan, es un excelente evento y una oportunidad para ver diferentes modelos de viviendas, de fraccionamientos. Y también comentarte, al igual que el segundo crédito, hay otra opción que es el crédito conyugal de Infonavit. Puedes crecer tu capacidad de compra y comprarte una casa más grande sumando el crédito de tu esposa y el tuyo. Al titular le dan el 100% de su crédito y al cónyuge el 70%, también, o el 75%. También hay otro crédito que es Fobiste Infonavit. No necesitas entrar en sorteo, se suman al 100% los dos créditos y comprar la casa para tu familia. Opciones, como te comento, Toño, hay muchísimas. Entonces, dense oportunidad, ya bien Licha lo comentó, primero que nada somos asesores certificados de Infonavit y con mucho gusto resolveremos sus dudas y les ayudaremos en cualquier duda y ayudarles a ejercer su crédito, por supuesto. Y ahí están viendo ustedes las fechas a partir de este viernes, el sábado y el domingo. No dejen pasar la oportunidad. Yo voy a estar ahí porque quiero ver esto de los créditos. Yo siempre tenía la duda y decía, bueno, nunca me haré de mi casa porque los actores no nos dan Infonavit, pero no hay algún costo para entrar, ¿es libre o cómo es? No, 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 para nada, no hay costo, es acceso libre y ahí estamos para atenderlos con mucho gusto. Sean derechavientes de Infonavit o no, pero digo, la idea es que aprovechen su crédito Infonavit con todas las opciones, porque no es una sola, son varias las opciones que hay para que ustedes compren su casa. Y bueno, si uno, por ejemplo, estoy empezando mi familia y tengo niños chiquitos, ¿puedo llevar a los niños? ¿No hay problema si llevo de cuatro, cinco o siete años? No hay ningún problema, Toño, hay un área especial para ellos, con películas, con dibujos, para que ellos estén un poquito entretenidos, disfrutando también el momento y papá y mamá puedan estar viendo opciones. No hay ningún problema, bienvenidos. Pues han pensado en todo, han pensado en todo y ojalá siga habiendo estas ferias, que bueno, tanta falta hace y qué bonito que sea la unión para que la gente tenga estas opciones. Muchísimas gracias. Al contrario, Toño, yo soy una convencida de que un esfuerzo de una sola persona no tiene el impacto que puede tener el conjunto de voluntades y esto va a ser un éxito y los esperamos a todos. Va a ser un éxito y vamos a seguir haciendo este tipo de eventos para que todos tengamos casa, vestido y sustento, como dice la Divina Providencia. Así es. Muchísimas gracias, Alicia. Muchas gracias. Dorita. Gracias, Toño. Muchas gracias. Gracias a la familia. Cómo no, muchas gracias igualmente. Gracias a todos. Ahí los esperamos el fin de semana. Claro que sí. Ahí vamos a estar. Y bueno, quien ya está también lista y dispuesta del otro lado es Yunwen. Yunwen, ¿qué tenemos más adelante? Gracias. 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 Gracias.